Me prometiste que si dormía contigo, retirabas la denuncia. ¿Yo dije eso? Queda usted detenido por el encubrimiento del secuestro de Luciano Alvarado. Te voy a decir, ¿quién fue la persona que les dio la vida a Diana y a Martín? Señorita Alicia, ¿cómo le va? Vienen para acá, vienen para acá. ¿Qué hacemos, señor? Arranca, reversa, vamos. No te preocupes, esta pesadilla está a horas de terminar y todos estaremos nuevamente tranquilos retomando nuestras vidas. ¿Cómo estás tan segura? Bueno, ya tenemos a ese monstruo en nuestro poder y en unas horas va a desaparecer. ¿Cómo desaparecer? ¿Lo van a meter preso? Tú crees en la justicia. ¿Y entonces? Tengo la dirección a donde va a estar él a mediodía. Presentarse en ese bar va a ser lo último que hará el niño monstruo en su corta vida. ¿Lo vas a matar, Valeria? ¿Vas a matar a Martín? No, yo no, por supuesto. Unos tipos que ni siquiera conozco se van a encargar de él. No puedo creer todo esto. Yo que soy una mujer tan tranquila, tan pacífica, pero cuando ese hombre aparece, comienzan las mentiras, las muertes. Todo esto me hace muy mal. Todo esto no hace sentir bien a nadie, pero va a terminar, preciosa. Me da un poco de lástima. Pensé que odiabas a ese imbécil. Mi evita le tenía mucho cariño y sé que tú estabas celosa desde pequeñita. ¿Qué estás queriendo decir? Lo mío con Eva era una amistad sincera. Ay, lo sé, lo sé. Por lo mismo, por ella. Tienes que estar feliz de que ese tipo desaparezca. Por esa tierna amistad que tuviste con mi hija. Ven, pasa rápido. Te esperábamos. Gracias, Verónica. No me agradezcas todavía. Mi papá me dijo que te vas a ver con él a mediodía, ¿no? Sí. ¿Le pasaste la dirección del bar? Sí. Sí, Caterina lo hizo jurar que te iba a ayudar. Yo espero que no te traicione después de lo que le hiciste a su hijo. Martín, yo también estoy preocupado. Mi papá me habló hace unos días de quitarte cualquier ayuda. Sí, me imagino, pero tranquilos que las cosas están cambiando y ya no le tengo miedo. Bueno, y también vas a ser el papá de su futuro nieto. Tal vez eso lo haga reconsiderar su postura. ¿Podemos ver el video? Mariana está nerviosa. Sí, seguramente la estaban presionando para que haga eso. Detén el video ahí. Deténlo, por favor. ¿Qué viste? Ese tipo es mucho más bajo que Mariana. ¿Qué haces? Es como tres pulgadas más bajo que yo. ¿Cómo puedes saberlo? Porque yo estuve con Mariana y la conozco. Y Mariana no es más alta que yo. La ropa es la misma. El corte de pelo es igual. Pero definitivamente la persona que ideó todo esto tuvo tiempo de buscar una persona muy parecida a mí. Pero yo soy diestro. Y soy más o menos tres pulgadas más alto que ese tipo. Quizás podamos probar tu inocencia. Sí, y quizás podamos también saber quién fue el que planeó todo esto. Ese tipo, de donde sea que haya salido, sabía perfectamente qué ropa me iba a poner ese día, el día de la reunión. Martín, ¿cuándo compraste ese traje? Ese traje me lo prestó Alex. Alex, por favor, cuídate mucho. No te preocupes, sí. Toma. Estas son las llaves del coche. Está allí. Gracias. ¿Me puedes decir a dónde va, por favor? Sé que a diablos le importa. Será tan amable de acompañarnos y no se resista, quiere. ¿Quién es usted? Oficial, Buenaventura. Pensamos que su amigo venía a visitarlo. ¿Qué amigo? Diego Mercader. Queda usted detenido por el encubrimiento en el secuestro de Luciano Alvarado y posible cómplice en el asesinato de Mariana Sanlucas y Tania Estuardo. ¿Te vas? ¿No te vas a quedar a desayunar? No, gracias. Estoy apurada. Espero que cumplas con tu palabra, Luciano. ¿Palabra? ¿Qué palabra? No empieces. Me prometiste que si dormía contigo retirabas la denuncia. ¿Yo dije eso? No te hagas el tonto. No, no, no. A ver, yo te dije que si te portabas bien conmigo, a lo mejor lo hacía. Yo no te prometí nada. No te burles de mí, Luciano. Además, por cómo te escuché que gritabas, me di cuenta de que tú no me hiciste ningún favor en quedarte aquí conmigo. Eres un cerdo. Al contrario. Yo te hice el favor. Usted tiene derecho a permanecer callado hasta que llegue su abogado. Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra. ¿Usted me está entendiendo todos estos derechos? ¿Alex? ¿Lo puede hacer? No sé si ese video sea prueba suficiente para demostrar mi inocencia, pero me imagino que sí sirve como puntapié para una investigación, ¿no? Bueno, por lo menos tienes el beneficio de la duda. Ahora estoy empezando a creer en tu inocencia, Martín. Yo no puedo volver a prisión. Tengo que estar afuera, tengo que juntar pruebas que demuestran que me hicieron una trampa. Ya me tengo que ir. Gracias. A los dos por todo. ¿Sí? Espera, Martín. No quieres que te acompañe. Es decir, debería de confiar en la palabra de mi papá, pero creo que puede ser peligroso. No, tranquilo. Todo va a estar bien. ¿Por qué confías tan ciegamente en Ezequiel si hasta Marcos duda de él? No, Verónica, yo no confío ciegamente en nadie. ¿Alex? ¿Alex, me escuchas? Me cortaron. ¿Le habrá pasado algo? La policía. Buenos días, papá. Vaya. ¿Y esta visita? ¿Debo darte las gracias por venir a vernos? ¿No tienes que ir ya a encontrarte con Martín? Pues sí. Sí, es la hora. Papá, una vez más quiero recordarte que Martín es el papá de mi hijo y toda la ayuda que le des es también para mí y para tu nieto. Tú ya sabes lo que pienso y tu abuela tiene razón. Ese niño no está llegando en el mejor momento. Pero lo voy a tener igual. Así que si perjudicas a Martín... Bye. Déjame ir contigo. Tú estás loca, hija. Es peligroso. ¿Qué? ¿Cómo que peligroso? ¿Por qué? Lo estoy ayudando. Así que siéntete contenta. Que te vaya bien, hijito. Cuídate. Hija. Qué bienvenida. Qué bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien. ¿Tú cómo te sientes? Bien, bien. A propósito, ¿has visto a Alicia? ¿A quién? A mi enfermera. Es que no la encuentro y ya es hora de mi nueva medicina. No, no. Ay, hija. ¡Ay! Ay. ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Buenos días. Pase, pase. Adelante. ¿Flores de nuevo? Flores siempre. Por todas las que no recibiste durante 20 años. Gracias. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¿A dónde vas? ¿Que no le dijiste a tu madre que vamos a Miami? ¿A Miami? ¿Y para qué? Vamos al funeral de Tania. Volvemos hoy mismo porque vamos en el avión de Federico. ¿Y qué tienen que hacer ustedes en ese funeral? Ir a apoyar a Andrecito. Y de paso hacer algunas averiguaciones. Chao, Valeria. Espero no volver a verte dentro de mucho tiempo. Honestamente, ojalá que nunca más. Bueno, ¿y esa maleta? Me vuelvo a Bogotá a grabar la novela que dejé en la mitad antes que decida matar mi personaje. ¿Mi marido lo sabe? Sí, claro. Pero para dejarme salir me hizo firmar un documento. ¿Qué documento? Uno en el que confesaba que Ezequiel y Tania me hicieron creer que yo maté a mis compañeros. y donde ofrecía prestar mi testimonio en el juicio. ¿Qué juicio? ¿De qué hablas? Al parecer, tu marido piensa mandar preso a Ezequiel Alvarado. Una cerveza, por favor. Esperemos que mi papá te saque pronto de Estados Unidos. ¿En verdad tú crees que él me va a ayudar? Se lo rogué por la vida de su nieto y... y él me pidió tu número para llamar. Martín, ¿tú de verdad crees que él está de tu lado? Bueno, gracias a él salí de la cárcel, Alicia. Sí, y también por su culpa fuiste preso. No puedes confiar en él, Martín. Ezequiel te odia y estoy segura que él te puso esta trampa. Sí, 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 sí. Te sentí moverte toda la noche. ¿Deberías tomar algún medicamento? He estado pensando mucho en Diego. Es verdad, ese muchacho no era culpable de nada. Mis celos y mi rabia fueron los que... probablemente le arruinaron la vida. Te lo voy a decir, Juan. Te voy a decir quién fue la persona que les dio la vida a Diana y a Martín. ¿Qué? Pero quiero que después de esta conversación, este tema que era enterrado para siempre, si con esto vas a dejar de odiar a Diego, te voy a contar quién fue la persona que les dio la vida. ¿Qué? No se puede nacer de nuevo. Habrá otra vida con que puedas soñar. Volver a nacer, volver a nacer. Volver a nacer, volver a nacer.